Muy buenas noches, damos la bienvenida a todos, muy contentos de poder participar en esta actividad y de alguna manera estar integrados dentro de la presentación de este extraordinario trabajo de los doctores Salazar Carrillo y Nodarse León. En la presidencia del acto, vamos a llamarle como decimos en Santo Domingo, en la mesa principal se encuentra el doctor Salazar Carrillo, el doctor Nodarse León y por supuesto Carlos Alberto Montaner que tampoco necesita mucha presentación. Ya ustedes me conocen de estar aquí en actividades del Instituto de Estudios Cubanos. Voy a decir unas palabras de introducción para satisfacción de ustedes porque no voy a dar una conferencia, así que seré breve. Mi gran amigo, mi hermano Carlos Alberto me dijo, puedes hablar unos 10 minutos. Él es muy optimista, pero voy a tratar de acercarme lo más posible a esa meta tan hermosa y tan favorable para ustedes. Señoras y señores, amigos todos, la bibliografía sobre temas económicos cubanos es muy extensa, pero no es nada difícil concluir que el libro que nos ocupa de los profesores ya mencionados, Salazar Carrillo y Nodarse León, está destinado a ocupar un lugar muy significativo en esa materia. Como veremos más adelante, sobre todo con el cuestionario que está a cargo de mi muy querido amigo Carlos Alberto Montanero, ese cuestionario va a ser una forma de penetrar preliminarmente en el libro porque la lectura es imprescindible, imprescindible, sobre todo cuando se trata de un material tan altamente especializado y al mismo tiempo tan valioso y útil para aquellos que estamos interesados no solo en los estudios cubanos, como lo estamos aquí los que formamos parte del instituto, sino por la causa cubana que nos une a nosotros todos, a todos nosotros. Por lo tanto, voy a hacer unos comentarios previos. No tengo, como mi gran amigo el doctor Jorge Sanguinetti, las credenciales necesarias para presentar un trabajo erudito o algo parecido sobre economía. En realidad, solo puedo compartir algo del entorno en que se desenvuelve cualquier tipo de investigación relacionada con Cuba y lo que vamos a decir simplemente es lo que puede hacer un observador dedicado más a la historia que a otra cosa. A través de los tiempos, pero sobre todo según avanzaba el siglo XX, se iban publicando artículos, ensayos, ensayos y libros que demostraban un interés apreciable de todo un sector intelectual y de nuestro ambiente académico cubano por los estudios económicos. Aunque muchos preferían, en una vieja tradición cubana, el análisis de las condiciones políticas que se relacionaban estrechamente con la economía, a veces olvidando que los grandes logros económicos no se debían necesariamente a los gobiernos, sino en muy buena parte a la actividad de la empresa privada que tanto contribuyó al desarrollo de Cuba, como se prueba exhaustivamente en el libro que todos ustedes van a leer, porque yo quiero que todos ustedes lo lean. Hace muchos años me pidieron que escribiera el prólogo de un libro que en su época fue muy difundido y muy conocido, Problemas de la Nueva Cuba, The Foreign Policy Association, que en el año 1934 recibió gran atención y que se dedicaba, en buena parte, a cuestiones económicas. Eso me obligó, creó en mí el interés por la cuestión económica cubana. Claro, ya hacía tiempo que había podido apreciar la labor de economistas y de historiadores de la economía. Y si la relación entre la historia política y social y el desarrollo de la economía es innegable, lo sucedido, lo acontecido, antes de 1959, nunca debe ser subestimado, sino todo lo contrario. De ahí que este libro, en un ejercicio comparativo, logre poner en alto ese desarrollo económico, sin necesidad de exaltarlo más allá de lo que es necesario, de lo que es adecuado. La relación ya mencionada entre acontecimientos políticos que impactaron a Cuba y la economía del país debe también ser tenida en cuenta. Los acontecimientos relacionados con la conquista y colonización española, la condición estratégica de La Habana, visitada constantemente por las flotas del Imperio Español, y otros acontecimientos cambiarían el desarrollo del país en muchos aspectos, entre ellos el económico. En una ocasión yo escribí un artículo que no sé si agradó a mucha gente, hablando acerca de la contribución de la piratería, los bucaneros y los filibusteros, al desarrollo inicial de ciertos grados de libre empresa en la parte oriental del país. Pero son muchos acontecimientos que directa o indirectamente afectaron al desarrollo económico. Por ejemplo, aparte de cuestiones ya muy mencionadas como la ocupación británica de la isla de Cuba, que hizo un gran aporte al desarrollo de la economía, abrió un poco los caminos, y después la administración del rey Carlos III amplió esas libertades que antes no existían. La caída del Santo Domingo francés tuvo mucho que ver con el desarrollo de la economía cubana. Es decir, cuando cae el Santo Domingo francés, ahora llamado Haití, el desarrollo de la industria azucarera, cafetalera, todo lo demás, tabaco, etc., pero sobre todo café y azúcar especialmente, eso tiene mucho que ver con el desarrollo del siglo XIX. La colonia más rica del mundo era el Santo Domingo francés, y Cuba se convierte después en la colonia más rica del mundo. El siglo XIX, un siglo en el cual España dependía en gran manera de lo que venía, de lo que producía Cuba. Y, por supuesto, el país en muchos aspectos se desarrolla dentro del contexto de la época. Antes de eso, la independencia de las 13 colonias inglesas de la América del Norte dejó una huella que duraría cerca de dos siglos por las relaciones económicas entre Cuba y el que estaba en camino ya de ser el más grande mercado del mundo. Por lo menos el más grande en cuanto a recursos económicos, a compra de esos productos. No era el más grande en tamaño geográfico o en población, pero era el gran mercado que se va desarrollando desde el inicio de esta gran nación. Ya los Estados Unidos, la nueva nación, no iba a depender como antes tanto de las colonias inglesas del Caribe para ciertos productos, sino de Cuba y otros lugares. Los estudios acerca del cultivo del café y el tabaco, y sobre todo de la industria azucarera, ocuparon gran espacio en el quehacer intelectual cubano. No es necesario limitarse a temas que, aunque desagradables, son imprescindibles, como la cuestión de la esclavitud, que se relaciona también con el tipo de economía de aquella época, no solo en Cuba, sino en otras regiones. No solo es necesario acudir a los textos tradicionales, a las menciones de Francisco de Arango y Parreño, Claudio Martínez de Pinillo, el Intendente Ramírez, inclusive a la historia de José Antonio Saco, la historia de la esclavitud, sino que esos esfuerzos, esos logros, con esos problemas también, forman parte de un ambiente que se va creando mucho más cercano, tal vez para nosotros, la intervención norteamericana en 1898, cuando el país estaba en un estado lamentable debido a la guerra. La economía del país estaba, que inclusive unos años antes, se había desarrollado bastante de nuevo, después de la guerra de los 10 años, pero la guerra de independencia tiene mucho que ver con cierto problema económico, que era lógico, era natural, que iba a producir la intervención norteamericana, contribuyó al desarrollo económico, el hecho de que vinieron las inversiones norteamericanas, se puede discutir todo eso con matices de la parte positiva, la parte negativa, eso tiene mucho que ver. Yo me recuerdo cuando yo era muchacho, porque yo también fui muchacho, quiero que sepan eso, una cosa que no quiero olvidarme de eso, que yo empezaba a leer una serie de trabajos sobre economía, y debo confesar que los que más leía, no sé porque llegaban a mi casa, no sé por qué llegaban, eran los artículos de Prensa Libre y de Tiempo en Cuba, y leía ahí a Cepero Bonilla, y no entendía lo que decía Cepero Bonilla, pero lo leía, y Oscar Pino Santos, tampoco lo entendía en aquella edad, pero lo leía, y después conocí de otros escritores comunistas, pero déjenme decir que algunos de ellos eran economistas, aunque nosotros no estemos en esa cuestión de marxismo, pero indudablemente ellos produjeron un grupo de economistas, pero después vienen los que voy conociendo personalmente, y me van impresionando, los conozco en el exilio, Felipe Paso, José Álvarez Díaz, mis amigos Pepe y Jan, Antonio Jorge, Justico Carrillo, el tío de nuestro querido amigo, ese gran conspirador y notable economista, quien tanto quisimos, y otros más, entre ellos el doctor Sanguinetti, que nos honra con su presencia. Claro, los que nos la damos de intelectuales, aunque no lo seamos, o por lo menos intentamos serlo, pues nos acostumbramos a Ramiro Guerra, azúcar y población en las Antillas, y la industria azucarera de Cuba, su importancia nacional, su organización, sus mercados, su situación actual, tremendo título, y por supuesto aquel libro de Roland Ely, cuando reinaba su majestad, el azúcar. Me ayudó mucho ese libro a entender cosas que después tal vez tuve que analizarlas en forma diferente. Aquí conocí a Moreno Fraginal, Manuel Moreno Fraginal, el autor del Ingenio, ya otra perspectiva diferente, pero yo lo conocí porque trabajamos en la historia general de América Latina, y claro, a mí no me encargaron al asunto económico, Jorge, me encargaron otras cuestiones del siglo XIX, etc., la UNESCO, ¿no? Pero él sí tenía conocimiento dentro de su perspectiva. Y quiero decir aquí realmente que el doctor Jorge Salazar Carrillo ha sido uno de mis maestros. Reconozco que soy mal alumno de economía, pero ha sido uno de mis maestros, no solo porque he leído sus libros, este no es el único libro que yo he leído de Jorge Salazar Carrillo, quiero decirlo aquí públicamente. Fue copanelista conmigo de un programa en el cual él hablaba de economía, y cuando él hablaba de economía yo decía, amén, amén, porque para él, indudablemente, yo no podía discutir con él. Yo hablaba de lecciones y de encuestas y cosas de esas, y él hablaba de economía. Puedo decir, sin cuestión de halago innecesario, que se trata de uno de nuestros más eminentes economistas, un profesor de múltiples instituciones de altos estudios, últimamente de la Universidad Florida International University, fellow, como dicen aquí y en Inglaterra, del Brookings Institution. Y ahora, gracias a este libro, doctor Nodarse León, conozco algo de usted, y me inspira mucho que una persona joven ya posea ese gran conocimiento en materia económica relacionada con Cuba. Quiero felicitarle de una manera especial. Pues bien, Salazar Carrillo y Nodarse León logran con su obra, con esta obra, ofrecernos una, entre otras cosas, una breve historia económica de Cuba antes de 1950, que nos permite acercarnos al ambiente económico de la Cuba contemporánea sin necesidad de incursionar por voluminosos textos como alguno de los que he mencionado, y que no dejan de ser indispensables para el estudioso. Pero no necesariamente con el mismo atractivo que tiene este libro, porque este libro ofrece una visión de conjunto, profunda, pero una visión de conjunto, un panorama que nos ayudará después a considerar asuntos muy bien descritos de este libro. Libro rico en datos, extraordinariamente adecuado para comparar el periodo anterior con el periodo actual. Esa comparación de los indicadores económicos no es lo único, porque hay cuestiones que tienen que ver no solo con historia económica y desarrollo económico, sino cuestiones de ingresos personales, de salario, de estructuras de bienestar social, el sistema monetario, educación, cuidado a la salud, cuestiones de exportación e importación, niveles sociales, calidad de vida, así como dificultades y metas no logradas necesariamente en la historia económica del país. Problemas que se han agravado por un sistema que en cierta forma, y lo conocemos bien, que también contradice la naturaleza humana y que exagera ese tipo de dirigismo o control por el Estado, que ya existía algo de eso en el pasado, no vamos a olvidar eso, pero bueno, tuvo sus aspectos positivos, pero no era una economía completa y absolutamente libre, porque era imposible dentro de las condiciones y el momento. Es difícil encontrar tanta información acompañada por un análisis tan serio. Por lo tanto, al concluir mis relativamente breves palabras, quiero decir con toda sinceridad antes de pasar a escuchar las preguntas de mi hermano Carlos Alberto, que adquirir este libro, de verdad se los digo, sinceramente, es lo que aquí decimos, es un must, es algo indispensable para cualquier estudioso del tema cubano. Y creo que podemos darle con mucho orgullo y satisfacción la bienvenida a este libro, Cuba from Economic Take-Off to Collapse Undercast. Perdónenme mi acento, yo pierdo el acento cuando estoy trabajando en Estados sureños, pero aquí tengo mi acento cubano que no puedo perder. Muchas gracias y ahora mi querido Carlos Alberto. Bueno, muchas gracias Tony, gracias por la presentación, y además por la justicia que le hace a este libro, que me parece un libro importante. Me parece que el libro le pone fin al debate sobre en qué punto estaba Cuba antes de la revolución, es decir, en qué momento se echa a perder el país como consecuencia de la revolución, y además ese debate que es importante, porque uno de los grandes asideros de la revolución y de las grandes coartadas de la dictadura cubana, es que Cuba era un perfecto desastre antes de 1959, y realmente no es así, y el libro demuestra que no es así. Y yo hoy lo que voy a hacer es una serie de preguntas a los amigos Jorge Salazar Carrillo y Andro Novarse León, para que ellos, el que quiera, respondan las preguntas. Y la primera de las preguntas es, ¿por qué Take-Off? ¿Dónde estaba Cuba en su camino al desarrollo en 1959? La teoría del despegue de Brostow se confirmó en otros sitios, y cuáles eran los síntomas de ese despegue. ¿Cuál de los dos quiere responder? Creo que nos vamos a compartir la respuesta. En realidad, el tema de la condición económica de Cuba en la víspera de la revolución es muy interesante porque cuando se analiza cualquier tipo de indicador económico-social del país en contra no solo de América Latina, sino en contra del resto del mundo, que es lo que lo hace aún más interesante, nos damos cuenta de que en realidad la respuesta es una respuesta un poco mixta. Hay un sinnúmero de indicadores económicos que ya tienen a Cuba con un standing de país desarrollado, o sea, donde ya se va comparando con países desarrollados en Europa. Y tiene otros standings, otros indicadores económicos y sociales donde te demuestra que está a punto de llegar a ese punto, pero todavía no ha llegado. Y lo que ves es que sí ha habido un periodo de desarrollo muy, muy rápido, muy contundente, sobre todo después del principio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la teoría de Brostow es básicamente clasificar dónde en un ciclo de desarrollo económico está un país. Y un momento clave de cualquier país es cuando llega a ese punto de take-off. Ese punto de take-off es clave porque es un momento en el desarrollo económico de un país donde ya el concepto del crecimiento se convierte en algo permanente, en algo ya muy parte de lo que es la economía de ese país. Y dentro de ese momento de desarrollo económico, se entienden y se conocen de que deben existir ciertas condiciones. Entonces, el libro le dedica el capítulo 6 a comprobar que Cuba solamente no había logrado ya muchísimo para finales de los años 50 cuando uno analiza el standing, los indicadores en contra del resto del mundo, sino que estaba todavía en un periodo donde ese crecimiento tenía toda la sostenibilidad que Brostow busca en este momento de un despegue económico de un país. Y las tres partes importantes, y no voy a ser muy extenso en el tema porque queremos cubrir bastantes cosas, pero las tres partes importantes y que el libro tiene toda la evidencia necesaria de que Cuba los tenía eran los siguientes. Número uno, de que el nivel de inversión de capital en contra del income del país, del nivel de Producto Nacional Bruto, fuese por encima del 10%. En Cuba, a finales de los años 50, ya se llevaban ya años donde ese porcentaje estaba muy por encima del 10%, e incluso ya llegaba casi al 20%. En el año 57-58 estaba un 18%, o sea, un nivel altísimo de inversión en contra del Producto Nacional. Número dos, es que se hubiesen desarrollado en la economía ya sectores industriales. Y una vez más en Cuba, cuando uno mira a finales de los años 50, lo que encuentra es precisamente eso. O sea, empezando con la azúcar, que la gente piensa al principio, y algunos libros hablan de la importancia de la azúcar en un contexto agrícola, ya para los años 50, en realidad la importancia de la azúcar ha ido mucho más allá. Era la importancia del sector industrial del azúcar, que lo hacía tan contundente, y que hacía de que Cuba tuviese un nivel de rendimiento azucarero más alto que en ningún otro país del mundo. O sea, no solo una producción mayor, sino que el rendimiento que le sacaba a la tierra era el superior en el planeta, el máximo en el planeta, por el nivel de industrialización que había en ese momento. Y también, más allá del azúcar, si mirábamos sectores como el transporte, lo que es minería, lo que era la banca cubana, que a finales de los años 50, el banco más grande de América Latina estaba en Cuba, ya en ese momento, se miran los sectores de servicio. Todos estaban experimentando ya un crecimiento muy, muy fuerte. Y para finales de los años 50, representaban más del 70% de la economía cubana. O sea, ya la agricultura para ese momento representaba solamente un 23% de la economía cubana. Y luego, la última parte que Rostow busca dentro de este concepto de take-off, es de que existan dentro de la estructura política, social e institucional del país, un marco que apoye ese crecimiento. O sea, de que ya el país tenga las herramientas necesarias a nivel institucional y que también haya una conciencia social y política que esté enmarcada y está apuntando a que ese crecimiento pueda seguir. Yo creo que en Cuba, con ese tema, la evidencia es contundente. Aunque habían problemas políticos, de los cuales hablaremos después, las instituciones que sí existían, como el Banco Nacional de Cuba, formado en el año 1948, obviamente la constitución del 1940 de por sí, la creación del Banco FI, o sea, el Banco para el Fomento Agrícola e Industrial de Cuba, en el 1950, la Financiera Nacional en el 53, el Banco de Comercio Exterior en el 54, el Banco para el Desarrollo Económico y Social en el 55. Todo esto, la acumulación de todo esto, era evidencia contundente de que Cuba sí tenía ya las herramientas para sostener ese crecimiento y llevar ese crecimiento de una manera permanente para la década de los 60 y 70, si no, obviamente, se hubiese interrumpido el proceso por la revolución. Entonces, creo que este modelo está comprobado en múltiples países. Creo que Taiwán es un ejemplo, creo que Chile es otro. Y no sé, profesor, si quieres hablar un poco del tema de Chile, por ejemplo. Es curioso que Chile y Cuba, aunque parecen muy diferentes, son muy parecidas. Realmente, si uno ve la geografía de Chile, es prácticamente una ínsula, realmente. La población era igual, más o menos, a la población cubana. Y si nosotros nos damos cuenta de que la producción cubana dependía mucho del azúcar, Chile dependía mucho del cobre, pero eran economías con la misma población, el nivel de vida no era muy diferente. Y si comparamos ahora a Chile con lo que es Cuba actualmente, nos hemos dado cuenta de que hoy en día Chile es el país más rico de América Latina, que la población prácticamente se ha duplicado, la población de Cuba se ha suplicado también, pero la de Chile se ha dependido un triplicado, y que obviamente el país más rico de América Latina hoy en día, por habitante, es Chile, mientras que Cuba hoy en día se puede considerar probablemente que sea uno de los países más pobres de América Latina, si no es el más pobre. Así que realmente la comparación que podemos hacer con Chile en el año 59, la similitud, similitud, territorio, dependencia de un producto fundamental en desarrollo del país, y un poco todo lo que es la educación, toda la formación, la cultura, etc., hemos visto que después de todos estos años, Chile hoy en día prácticamente casi que, se puede decir que multiplica por 7 u 8 veces el ingreso per cápita de Cuba. El verdadero ingreso per cápita de Cuba, no tomen las estadísticas de las Naciones Unidas ni de la CEPAL como las verdaderas estadísticas que realmente reflejan la situación cubana. Sí, bueno, a tenor de esa respuesta, Jorge, ¿dónde estaba Chile y dónde estaba Cuba en cuanto al ingreso per cápita en el año 58? En el año 58, las estadísticas que nosotros hemos podido recopilar muestran que Cuba estaba a la cabeza de América Latina, sin duda alguna, y tenía niveles parecidos a los países europeos más destacados. Aquí uno toma como base los estudios de un economista de la Universidad de Stanford, que yo llegué a conocer cuando estuve en la Universidad de California, Berkeley, estaba muy cerca de Stanford, y él publica sus estadísticas en el año 1960, en una publicación de Stanford llamada Food Research Institute Publications, y allí él llega a la conclusión de que el nivel de ingreso per cápita de Cuba es similar al de los Estados sureños de los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué le tanta confiabilidad a lo que decía Oshima en su artículo que publicó en el año 60? Porque él se pasó un año entero en Cuba, y se pasó estudiando todo lo que fue el sector agrícola, el sector industrial de Cuba, se demoró siete años en publicar sus estudios, y en realidad lo que publica Oshima en gran parte está relacionado muy fuertemente con las estadísticas que aparecen y que hemos publicado en el libro de la verdadera riqueza, el verdadero ingreso de Cuba, tomado en términos de lo que es la nueva forma de hacer los cálculos internacionales, que es las paridades de poder adquisitivo. A través de las paridades de poder adquisitivo, si uno ve las comparaciones de Cuba, se da cuenta que está a niveles europeos. Es decir, que en realidad, las situaciones que hemos hecho es que no solo en términos del trabajo de Chimera, sino las estadísticas internacionales y otros indicadores de la economía cubana estaba a la cabeza de América Latina a niveles parecidos a los niveles de los países más adelantados de Europa, por arriba de cualquier país del Asia. Solamente les puedo decir lo siguiente, que muestra lo que estoy afirmando. El salario promedio industrial en Cuba estaba a nivel, el sexto más alto del mundo. El salario agrícola en Cuba estaba el séptimo más alto del mundo. Y en realidad, por ejemplo, otra forma de demostrar la sofisticación o el desarrollo o la fortaleza de una economía es cuánto es lo que se dedica a pagar la mano de obra. ¿Cuántos reciben los trabajadores en Cuba en términos al total del ingreso nacional del Producto Interno Bruto? Cuba en ese año, en los años finales de los 50, que nosotros logramos esas estadísticas, se veía que estaba entre los primeros en cuanto a los ingresos que tenían los trabajadores, el sector laboral, el sector bolero en Cuba, representaba más o menos el 66% de todos los ingresos que recibían los ingresos nacionales de Cuba. Estadísticas solamente superadas por tres o cuatro países del mundo, superior a muchos de los países europeos. Así que Cuba estaba entre los primeros cinco países en cuanto a la distribución del ingreso en términos de lo que iba al salario, lo que iba al capital, lo que iba al gobierno, etcétera, etcétera. Bueno, hoy sabemos que generalmente el desarrollo es el resultado de una combinación entre el capital humano, es decir, la educación de las personas, el capital cívico, o el peso de las instituciones, de lo que hablaba hace un momento, no darse drone, y el capital físico y material, es decir, la combinación de eso. ¿Qué falló en Cuba? Sí, ahí era la parte del comentario sobre el tema político anterior. O sea, sin duda el capital humano estaba, cualquier índice que tenemos en el libro eso lo demuestra claramente, o sea, sin duda había, por ejemplo, diferencias entre La Habana y sectores rurales del Cuba, obviamente, cuando se habla de nivel de analfabetismo en el país, o si se mira a la población afroamericana en contra de la descendiente europea, pero la realidad es que el nivel de analfabetismo en Cuba era bajísimo, era igual que el de Grecia, por ejemplo. O sea, estamos hablando de una población educada, si se miran también índices de penetración o participación en ya escuelas universitarias, también eran porcentajes comparables con países europeos. Si se mira a la participación femenina dentro de las universidades cubanas, era un porcentaje entre los más altos del mundo también. O sea, que el capital humano sin duda estaba, para no hablar de la idiosincrasia cubana, que viene obviamente por un sinnúmero de razones históricas, que era una idiosincrasia muy empresarial. Por la parte de instituciones no gubernamentales, o quasi-governmental, estaban ahí. Eso lo hablamos hace unos momentos. Y sin duda el capital físico estaba ahí. O sea, la infraestructura cubana, hay varios estudios que se hacen acá en Estados Unidos a mediados de los años 50. Hay un libro que se llama Investments in Cuba, que era una guía para inversionistas que iban a estar invirtiendo en Estados Unidos, que habla precisamente, por ejemplo, de que la infraestructura cubana, cuando se habla de ferrocarriles, era de las mejores del planeta. La distribución de carreteras principales, solo habían cinco pueblos en Cuba que tuviesen una población mayor a 5.000 habitantes que no estuviesen conectadas al sistema de autopistas cubanos en los años 50. si se mira la parte mercantil, naval, etcétera, etcétera. O sea, que la infraestructura también estaba. Lo que faltaba, en opinión, o sea, la opinión mía, también como inversionista y alguien que mira mucho este tema por el lado de Private Equity, que es a lo que me dedico, era en realidad la madurez y la estabilidad política en el país. O sea, sí había todavía en una república relativamente joven un nivel de inmadurez política y una dependencia en cultos de personalidad que, en mi opinión personal, o sea, debilitaba muchísimo a Cuba y creaban condiciones, obviamente, para lo que ocurrió en el año 59. Creo que faltaba eso, faltaba consolidarse una independencia y una fortitud gubernamental y política para que el país pudiese haber logrado una continuidad en el crecimiento en el que estaba. Eso, obviamente, no estaba ahí. Eso, obviamente, llevó a cabo un proceso de cambio desastroso y, en la opinión personal, yo creo que el ingrediente que faltaba en Cuba en realidad era ese. No sé si quieres añadir algo, Jorge. Hay un problema de percepciones. Esa realidad que ustedes describen y que coincide con lo que dicen los grandes economistas de la época, yo creo que se daba de bruces que no coincidía con la percepción de muchos periodistas, de muchos, entre comillas, revolucionarios, de gente que pensaba que las cosas en Cuba estaban muy mal y que había que hacer una distribución de la tierra de otra manera, que veían la situación social en Cuba y lo que veían que eran los bolsones de pobreza o veían a los pobres, que por supuesto había en Cuba una notable cantidad. ¿Creen ustedes que había esa discrepancia entre la realidad y la percepción o es una equivocación mía? Yo creo que si uno mira el desarrollo económico cubano a través de todo el siglo XX, se da cuenta que en realidad es un progreso que es inclusive sorprendente. En gran parte, por cierto, eso se debe a la inmigración, una inmigración española. Estamos hablando, por ejemplo, en el año 1933, por poder haber un año, el 20 o el 30% de la población de Cuba era de origen español. Cuba fue uno de los países que recibió más inmigración en toda la América Latina. Después viene lo que es la etapa de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, en la cual la economía de Cuba se fortalece en gran parte porque existe una institución llamada Organización de Regulación Precios de Abastecimiento en Cuba que hace que es necesaria que Cuba produzca una serie de bienes industriales, de bienes manufactureros, porque no se podían importar de los Estados Unidos ni de otras partes del mundo. Entonces, ahí viene el comienzo de lo que es la fortaleza de la industrialización de Cuba durante los años 40 y los años 50. Esto, en parte, también se debe a que después de la Segunda Guerra Mundial se crea la organización que permite a los países que son recién industrializados apoyar a sus manufacturas. Y Cuba se beneficia mucho en los años, a finales de los años 40 y los años 50, de una protección a la industria. Esa protección a la industria es importante para entender lo que es el desarrollo cubano durante todo ese tiempo. Ahora, los salarios industriales y los salarios agrícolas, como les dije anteriormente, eran de los más altos del mundo, no solo de América Latina, del mundo. Y todo ese esfuerzo de industrialización hizo que Cuba estuviera a un nivel que era sorprendente. Tanto así, cuando llegan al año 1959 los economistas de la Cepal se quedan sorprendidos del nivel de industrialización que existía en Cuba. Una industrialización, por cierto, que estaba caracterizada por el hecho de que se distribuía por todo el territorio nacional. Distribuía por todo el territorio nacional. No es el caso de muchos países de América Latina donde están fundamentalmente establecidas en las ciudades capitales. Eso se hace patente con lo que se le pagaba a los trabajadores industriales en Cuba. Los salarios eran de los más altos del mundo. Así que, y eso está obviamente establecido en las estadísticas que nosotros pudimos comprobar. El sector agrícola era un sector muy fuerte. No solo estaba basado en el azúcar, sino además en la expansión de toda la ganadería, la expansión del arroz. Y realmente el sector agrícola en Cuba nuevamente pagaba salarios altísimos comparado con lo que se pagaba en los otros países. Así que realmente, aunque hubiera una impresión que yo creo que tenía mucho que ver con la política, de que había algo que faltaba en Cuba. En realidad uno veía los inversionistas extranjeros vinieran a Cuba en unas cantidades extraordinarias. Veía además que Cuba podía, una cosa muy importante, competir con los productos manufactureros de los Estados Unidos. A pesar de que los Estados Unidos estaban a 90 millas de Cuba, Cuba podía competir. Es decir, que la competencia que implicaba el tener a la industria americana a 90 millas hacía que necesariamente la productividad de las industrias cubanas tenía que ser muy alta. Y eso no ocurría, por ejemplo, cuando no tenía una protección natural, como por ejemplo tenía Argentina, Chile, Brasil, etcétera, que estaban muy distantes de los Estados Unidos. Cuba tenía que competir con los Estados Unidos. Y eso, por lo tanto, Cuba llegó a tener un sector manufacturero que realmente fue, como les decía, sorprendente para los economistas de Chile que llegaron a Cuba en el año 59, para dar un... para... en cierta forma dar sus impresiones de lo que debía de hacer Cuba para salir adelante en ese proceso revolucionario. Yo quisiera añadir unas estadísticas porque es un tema tan importante. O sea, en realidad una motivación importante para escribir el libro nace yo como estudiante en la Universidad de Pensilvania, teniendo al director del Departamento de Relaciones Internacionales de la universidad explicando el porqué de la Revolución Cubana. Y la teoría de él, la que él explicaba, que me imagino la leo en algún lugar, era de que precisamente era este tema, de la desigualdad que había creado este ambiente donde este proletariado se había alzado en contra de la oligarquía. Y a mí eso me parecía disparatado por todo lo que yo conocía hasta ese momento, pero yo estaba empezando, o sea, estaba en el segundo año de la universidad y decidí empezar a investigar eso por cuenta propia porque no quería aceptar lo que este señor estaba mencionando en esta universidad tan importante sin estar bien documentado, ¿no? O sea, y debatir eso con él estando bien documentado era lo que quería lograr. Y de ahí nace parte del estudio original que luego se convierte y se extiende en lo que es este libro. Y para lidiar con ese tema, tenemos un sinnúmero de tablas en el libro y estadísticas. Voy a leer algunas rapidito para que vean la contundencia de esto. El porcentaje de Producto Nacional Bruto pagado como salarios que el profesor mencionó en Cuba era 64%. En Finlandia era 62%. En Francia era 59%. O sea, que había una mayor distribución en Cuba que en esos países que son países que se consideran muy progresistas. Si se mira, por ejemplo, el nivel de desempleo en Cuba en el año 58. O sea, voy a hablar de temas nada más que hablan de desigualdad, ¿no? O que apuntarían a un nivel de desigualdad. El desempleo en Cuba en ese momento era 4.7% en el año 58. En Estados Unidos era 6.8%. En Austria era 5.3%. O sea, Cuba estaba por debajo en ese momento. Si se mira también el nivel de consumo, esto es clave, porque si en un país desigual es imposible que hayan altos niveles de consumo que estén distribuidos a través de una población entera. O sea, puede haber un per cápita alto, porque el ingreso es alto y cuando se divide por una población pues el per cápita puede ser alto, pero si eso se demuestra o no se demuestra en un nivel de consumo alto, pues entonces tal vez sí hay un problema de desigualdad. Pero en Cuba cualquier estadística que uno mirara iba en contra de eso. El nivel de consumo calórico, por ejemplo, del país era 2.730 calorías a principios de los años 50. Eso era igual que en Alemania. Estaba por encima de Austria, estaba por encima de Israel, estaba por encima de Grecia. O sea, una vez más, es imposible que haya desigualdad cuando la gente está comiendo también, ¿no? Y por ahí en adelante, si se miran, por ejemplo, los niveles de automóviles per cápita en Cuba, había más automóviles per cápita en Cuba que en Italia. Una vez más, imposible, si hay un tema de desigualdad, de que tantas personas tengan el disposable income, ¿no?, el ingreso disponible para comprar algo tan caro como un carro, a ese nivel comparado con Italia. Y así, o sea, un sinnúmero de tablas que están acá, si se miran al número de televisores per cápita, en la lista de docenas de países que tenemos, era el número uno en todo el planeta a nivel per cápita. Una cosa impresionante. Y sucesivamente. O sea, que esa retórica no tiene ningún tipo de validez cuando uno analiza el poder adquisitivo que tenía la población cubana y cuando uno analiza cualquiera de estas estadísticas, ¿no?, que tenemos acá en el libro. Yo recuerdo un dato que le vi en Marrero sobre la industrialización en Cuba, que me parece interesante, yo no lo he visto en otra parte, pero le vi en un libro muy acucioso en la búsqueda de información. Decía que en Cuba se fabricaban en torno a 10.000 objetos. Es decir, la industrialización era bastante notable, porque fabricar 10.000 objetos distintos significa un nivel bastante importante de industrialización. Bueno, pese a que el Estado cubano no era un productor significativo, como Estado, quiero decir, pero dominaba la empresa privada, si era un Estado regulador. Había leyes que dirigían la industria azucarera, el tabaco, el café, y estas regulaciones favorecían a los productores, pero no sé si a los consumidores. ¿Hasta qué punto funcionaba el libre mercado en Cuba? Bueno, Cuba era una mezcla. Había, como todos los países, desde la crisis de la Gran Depresión de los años 30, muchos de los países se convirtieron en estados reguladores. Después de eso vino la Segunda Guerra Mundial, y los países también aumentaron todavía más el nivel de regulación hasta realmente llegar al racionamiento en muchos de los países. Cuba fue, como la oficina reguladora de precios y abastecimiento de los años, del periodo de la guerra, sufrió también ese nivel de abastecimiento, de control de los abastecimientos. Pero, en realidad, uno se da cuenta de que eso comienza a deshacerse en los años 50. En los años 50, todos los países del mundo empiezan a desregular. Pero, para dar una idea del tipo de regulación que había en todas partes del mundo, cuando eligen a la reina Isabel en Inglaterra, aumentan el abastecimiento de azúcar en una libra al mes. Así que, estábamos en una situación de la posguerra en la cual, prácticamente, por ejemplo, los mercados de capitales estaban totalmente controlados, no podía haber fuga de capitales, era un control completo. Cuba fue parte de eso, tenía regulaciones, efectivamente. Pero ese nivel de regulación era algo que era comparable a lo que existía en todos los otros países del hemisferio occidental. No era nada que pudiera atar, maniatar, o de alguna manera tener un efecto negativo sobre la producción del país. El sector más regulado era el sector azucarero, la ley de coordinación azucarera. Y eso, en gran parte, se debía al hecho de que Cuba tenía que buscar la manera de proteger el precio del azúcar a los mercados mundiales. Había ciertas otras regulaciones de las tarifas eléctricas, las tarifas telefónicas, toda una serie de otras regulaciones, pero nada que pudiera hacer de Cuba un país que se podía considerar difícil para la empresa privada. Si uno compara, por ejemplo, esa situación con lo que existía en el resto de los países del mundo, inclusive en la América Latina, se encontraba uno que había unas regulaciones mucho más amplias, muchos controles de precios. Es decir, que Cuba era un país bastante libertario, bastante dedicado a la libre empresa. Y eso se ve claramente en el nivel de competencia, que la competencia hace que los precios bajen. Y si uno ve los índices de precios de Cuba, se da cuenta que prácticamente era el aumento de precios en Cuba, el nivel de índice, los índices de precios al consumidor, se da cuenta que era bajísimo. La inversión era en promedio como del 2% al año. Y eso hacía, por supuesto, que la moneda de Cuba fuera muy fuerte, porque realmente no había problemas de devaluaciones. Había un peso que, inclusive en el año 1947, había que dar un dólar 17 centavos para conseguir un peso cubano. Para darle una idea. Eso significaba que las importaciones eran mucho más baratas en términos de los pesos cubanos de lo que eran otros países que tenían que estar continuamente devaluando la moneda y que tenía, como consecuencia de esa devaluación de la moneda, los precios se hacían cada vez mayores. Así que, en medio de lo que en los años 50 fue una época de inflaciones enormes en toda la América Latina, Cuba no sufrió ese problema. Uno de los caballos de batalla de los políticos cubanos era la lucha contra el latifundio. ¿Había razones para eso en Cuba? ¿O era parte de la moda ideológica? ¿O era algo sencillamente disparatado? Bueno, sin duda alguna que en realidad el latifundio ha sido una de las situaciones más difíciles que ha enfrentado la América Latina durante toda su historia. Obviamente eso viene de la etapa de la colonia española, etcétera, etcétera. Cuba tuvo una situación en la cual se le hizo frente a esa exageración en la concentración de las tierras agrícolas. Y por eso es una buena constitución de 1940 que se defiende a los precaristas. Por otro lado, en la industria azucarera nos damos cuenta que la producción del azúcar, la producción agrícola del azúcar estaba muy difundida en las colonias azucareras. Es decir, el central era una forma de concentrar la producción industrial, pero la producción agrícola estaba totalmente difundida entre una serie de colonias. Algunos de los colonos tenían pequeñas propiedades y por lo tanto no se puede pensar que lo que existía desde el punto de vista de algunas excepciones que había con algunas empresas que eran bastante grandes productoras de azúcar, y realmente eran centrales enormes, etcétera, etcétera, y algunas veces estaban incluidos, había la producción agrícola, estaban incluidos con la producción industrial. Pero eso era la excepción y no la regla en Cuba. Si uno va a los otros sectores, se da cuenta de que la producción del tabaco era totalmente en pequeños terrenos, la producción del tabaco era prácticamente lo opuesta a la producción cañera, a la producción azucarera. Algunas otras producciones necesitaban grandes territorios para ser eficientes, como la producción del arroz, que necesitaba esos grandes terrenos. La ganadería cubana necesitaba también grandes extensiones, pero en general había un equilibrio entre aquellas producciones que se podían hacer en pequeñas propiedades agrícolas y aquellas que eran necesariamente mucho más eficientes cuando había extensiones grandes agrícolas. Por eso inclusive, cuando empieza la reforma agraria en Cuba, se hacen excepciones, se permiten 100 caballerías a ciertas producciones, después se bajan a 30, pero siempre ha habido una situación en la cual se ha logrado que la producción en el campo se adapte al tipo de producción que se hacía. El tabaco, el café eran pequeñas áreas productivas, el azúcar necesitaba mayores concentraciones de tierra, la ganadería también más, el arroz intermedio, pero en realidad no se podía decir que en Cuba había un latifundio, mucho menos comparado al latifundio, que necesitó una reforma agraria en casi todos los países de América Latina. Cuba, en realidad, en el año 59, no necesitaba una reforma agraria. Uno de los países con mayor inversión norteamericana era de los países del mundo entero, pero especialmente en América Latina, era Cuba. Cuba tenía una gran presencia norteamericana. ¿Esa presencia norteamericana como inversionista, como empresario, fue positiva para el despegue económico, para ese take-off en donde estaba Cuba, o fue negativa? ¿Cuál es el juicio que hacen ustedes a posteriori? Sí. Fue vital. Fue importantísimo y fue positivo, ¿no? Para enmarcarlo un poco, el nivel de inversión de Estados Unidos en Cuba en el año 57 eran 950 millones de dólares. O sea, millones de dólares en el año 57. Ya sabemos ya lo que eso significa, así se traduce al día de hoy. En ese momento, había solo cuatro países en el mundo donde Estados Unidos tenía más dinero invertido. O sea, Estados Unidos tenía más dinero invertido, más capital invertido en Cuba que en México, por ejemplo. Y Cuba, obviamente, es una fracción, ¿no?, del tamaño de la población de México. Solo en Brasil, Venezuela, Gran Bretaña y Canadá había más capital americano. Cuando eso se ajusta a nivel per cápita, Cuba estaba en tercer lugar a nivel mundial. Tenía más capital americano per cápita que en ningún otro país del mundo fuera de Canadá. Y Venezuela, que en Venezuela, en el caso de Venezuela, todo estaba en la industria petrolera, ¿no? Entonces, sin duda, la inversión era profunda. Ahora, era una fuerza positiva por varias razones. O sea, número uno, indica algo muy importante sobre Cuba, ¿no? O sea, los americanos no van e invierten en cualquier lugar. O sea, no lo hacían en aquel momento, no lo hacen ahora tampoco. Y era una evidencia, yo creo, muy contundente de las condiciones de desarrollo que existían en Cuba, para empezar, y los niveles de competitividad que existían en Cuba, que ya mencionó el profesor, para atraer ese capital, para empezar. También el capital extranjero es muy importante para llevar a cabo un proceso de desarrollo. Y es muy saludable, sobre todo cuando ese capital extranjero empieza a fomentar ciertas industrias. Y uno ve que luego, después de X cantidad de tiempo, esa industria va evolucionando y una participación doméstica empieza a crecer dentro de esa industria, ¿no? Sobre eso se ha escrito muchísimo un libro famosísimo que se llama The Economies of Underdeveloped Nations, que habla sobre el desarrollo económico, escrito por el profesor Peter Bauer de Cambridge. Precisamente enfatiza mucho ese tema, de que esa inversión extranjera, como catalítico para el crecimiento, es algo vital. Y que luego, claro, si las condiciones de productividad en el país existen, pues luego la industria doméstica empieza a apoderarse cada vez más de un porcentaje más amplio de las industrias que atrajeron originalmente ese capital extranjero. En Cuba hay dos ejemplos claros de eso. Bueno, o sea, hay muchísimos ejemplos claros de eso, pero los dos más contundentes y de los dos que más se habla es precisamente en el sector azucarero y en el sector de la banca cubana. A principios de la primera mitad del siglo XX, en Cuba, los cubanos eran dueños solamente de un 22% de los centrales azucareros cubanos. El resto estaba en manos americanas o españolas. Para allá, a finales de los años 50, los cubanos eran dueños de más del 60%. O sea, casi las dos terceras partes de la productividad azucarera cubana estaba en manos de cubanos. O sea, un cambio excepcional. Y dentro de la industria bancaria era el mismo trend, o sea, la misma dinámica. Primera mitad del siglo, al principio del siglo XX, 17% de los depósitos cubanos estaban en manos de bancos cubanos, o sea, de los cuales los dueños eran cubanos, y el resto estaba en manos de bancos primordialmente americanos, que tenían sucursales en Cuba. Ya para los años 50, completamente a la inversa. Ya bancos cubanos tenían el 60% de los depósitos de Cuba y los bancos extranjeros tenían la minoría. O sea, que ahí se ve exactamente de que el ciclo que tenía que ocurrir dentro de la economía para que esa inversión fuese un catalítico para el crecimiento doméstico había ocurrido. Y ya lo último que digo es de que con esa inversión de capital también venía otra cosa, que era el know-how americano, ¿no? O sea, era el intelecto, eran las técnicas de producción, las técnicas de manejo de empresa que los americanos traían a Cuba con ese capital, que también contribuyeron muchísimo y ayudaron muchísimo, obviamente, al desarrollo de Cuba como economía, ya que los Estados Unidos, obviamente, estaban teniendo un éxito contundente en los mercados mundiales dentro de un marco de crecimiento económico. Y, mentir, quedaba una cosa más. También eso le proveía a Cuba un acceso a los mercados de capital americano, muy importante. Porque al tener todas estas inversiones en Cuba, fuese la AT&T o fuese la Coca-Cola o fuese JP Morgan o fuese cualquier empresa de las que estaban muy vinculadas con la economía cubana, pues esas empresas le daban, entonces, indirectamente un acceso a Wall Street y al capital americano muy importante. Se servían como conduits, básicamente, para acceso a los equity markets, a los mercados capitales americanos que pocos países en el mundo tenían en ese momento. Y junto al salario que pagaban esas empresas norteamericanas con relación a los salarios que pagaban las empresas cubanas en el mismo renglón de producción, es decir, las empresas azucareras, los centrales azucareras cubanos, los centrales azucareras americanas, las empresas industriales americanas y las cubanas. ¿Cuál era la relación? ¿Pagaban más, igual, menos? Bueno, existía una cosa llamada la Confederación de Trabajadores de Cuba y era muy poderosa. Y, en realidad, había contrataciones colectivas en las cuales había que estar de acuerdo con esas normas laborales que la legislación laboral de Cuba era muy completa, muy minuciosa, y realmente el hecho de que los salarios industriales en Cuba estaban en el sexto nivel del mundo, donde se mostraba que, como pasa en todas partes, lo que pagaban las empresas extranjeras se hacían después como ejemplo para que las empresas cubanas tuvieran que pagar el mismo tipo de salario, sino pues había problemas con el sindicato cubano, la Confederación de Trabajadores de Cuba era muy fuerte en Cuba, y había, obviamente, contrataciones colectivas, había huelgas, así que los salarios se mantuvieron relativamente altos. La ley de coordinación azucarera también hacía que se le pagaran a los trabajadores agrícolas, a los trabajadores industriales, de acuerdo con el precio del azúcar. El precio del azúcar en Cuba estaba determinado en gran parte del precio del azúcar en los Estados Unidos, donde el 70% de todas las exportaciones de Cuba eran hacia el mercado americano, más del 70%, así que prácticamente esos niveles salariales que existían en esas empresas, que eran no empresas, empresas muchas de ellas con capital cubano también, así que muchas de las grandes compañías americanas se unían a los capitales cubanos y realmente pagaban salarios que eran, en cierto sentido, hasta competitivos con los salarios que se pagaban en los Estados Unidos, así que el nivel de Cuba era Cuba, y eso se ve claramente en todos los estudios latinoamericanos de los años 50, Cuba vivía realmente de espaldas a la América Latina, Cuba vivía de frente a los Estados Unidos, y los niveles y los estándares de Cuba eran niveles que trataban de comparar a lo que existía en los Estados Unidos. También me preguntan cuál es el peor daño que le hizo la revolución, que yo le llamo la revolución cubana, y es el hecho de que en realidad se perdió esa relación que existía en Cuba a través de todos sus 50 y tantos años de historia, con una historia, por cierto, en donde predomina, en comparación con la América Latina, predomina democracia. Hay muy pocos golpes de Estado, etcétera, etcétera, pero en realidad vemos que el nivel de relación tipo, no solo político, sino económico con los Estados Unidos es tal que el ejemplo, el patrón, la matriz con lo cual se decide todo lo que se está sucediendo en Cuba es lo que sucede en los Estados Unidos. y se ve claramente, uno dice, ¿cómo se puede comprobar esto? O sea, la comprobación es muy clara. El cálculo mío es de que en Cuba cuando viene claramente el establecimiento de un régimen comunista en Cuba, hay una gran salida de capital humano. Mi conclusión hoy en día es que el capital humano que salió de Cuba a precios actuales estaría alrededor de 100 billones de dólares. Billones con B. Todo lo que es el empresariado cubano salió del extranjero. Todo lo que es el profesionalismo cubano salió del extranjero. Así que prácticamente lo que había en Cuba era tan sofisticado y era tan competitivo con el de los Estados Unidos que todos los empresarios y profesionales que salieron de Cuba empezaron inmediatamente a competir con los profesionales y los empresarios de los Estados Unidos y han tenido un éxito que es yo calculo que hoy en día hay en estos instantes 20 mil millonarios cubanos 20 mil millonarios cubanos aquí en Miami solamente y que no, no solamente aquí en Miami aquí en Miami en Miami en Miami en Miami el nivel hay varios hay varios en Miami en realidad uno se da cuenta de que el producto interno bruto de Miami en estos instantes de los cubanos en Miami los cubanos en Miami tienen su producto interno bruto también es lo calculo yo 50 billones de dólares 50 billones de dólares por año que es exactamente 5 veces lo que yo calculo el ingreso el producto el producto doméstico bruto de Cuba los cubanos aquí en Miami tienen una economía que se ha ido desarrollando a través de la enclave primero compraron unos cubanos se compraban a otros etcétera etcétera y que se ha ido extendiendo enormemente muy poca gente sabe por ejemplo el cubano más rico que existe es nadie se lo sorprende es Besos Besos es cubano de origen cubano lo creó una familia cubana es una familia de Santiago de Cuba y realmente lo que igual que Cuba se ha hundido en la pobreza los cubanos en Miami han establecido una una sociedad un grupo dentro de la sociedad americana de la sociedad miamense que es realmente extraordinaria lo que se ha conseguido conseguir y eso se debe a que el capital humano existía antes si todos los profesores de la escuela de derecho que yo estudié se fueron los profesores de la escuela de medicina se fueron los empresarios se fueron y se establecieron aquí han tenido grandes éxitos aquí y yo creo que eso eso prueba lo que era lo que era Cuba en el 50 si eso hubiera sucedido con otro país no hubiera tenido ese tipo de éxitos que ha tenido el empresariado y el profesionalismo cubano todo el empresariado Jorge tienes una idea imagino que sí de cuánto creció la sociedad cubana de 1902 a 1958 cuál fue el promedio nosotros sabemos por ejemplo que Estados Unidos ha crecido durante 240 años ha crecido al 2% anual que es muy poco pero al mismo tiempo 240 años al 2% anual es una cantidad monstruosa sí cuánto creció Cuba del 1902 a 1958 qué porcentaje si se sabe bueno no hay estadísticas realmente que puedan comprobar eso pero si uno se da cuenta de lo que de lo que era ya Cuba en el siglo XIX yo hablando un poco de lo que decía Marcos Antonio Ramos Cuba era la colonia más rica en el año 1830 en el año 1860 era la colonia más rica todavía y esto lo dice ninguna otra persona que es Hugh Thomas así que lo que si yo continuo Cuba por ejemplo vamos a mirar la ganadería hoy en día no hay una cabeza de ganado por habitante hasta el año 1920 Cuba tenía varias cabezas de ganado por habitante en el año 1902 16 Cuba tenía un nivel de inversión en la bolsa por habitante que era el más alto del mundo el más alto del mundo es decir que todo se veía claramente que la situación de Cuba era excepcional ya desde principios del siglo del siglo XX después vino el problema de la producción de sugerencia se paraliza a finales de los años 20 pero empieza la industrialización de Cuba y empieza además en las estructuras realmente básicas de Cuba en términos de la carretera central toda una serie de infraestructura que realmente pone a Cuba a un nivel tan extraordinario que puede cumplir cumplir con todos lo que le piden los Estados Unidos durante la segunda guerra mundial que ayude inclusive le dijo que tenía que pagar el azúcar a precios mucho más bajos de lo que existía en todos los mercados mundiales y lo que existía antes y lo que existía después pero Cuba realmente tuvo un proceso de desarrollo que fue continuo durante toda esa historia hasta el año 1959 y ahí viene el desbarajuste que todos conocemos vamos a bueno quiero que usted una curiosidad antes de hacerle dos preguntas sobre el futuro yo me acuerdo que en el este de Europa se decía una se hacía una se jugaba con una metáfora que me parece que es muy válida se decía bueno la economía del mercado y la economía capitalista es una especie de pecera donde están los peces vivos ahí que se yo llegan los comunistas y hacen una sopa queman ahí cocinan a todos los mercados y eso pues se sabe cómo se convierte y se sabía cómo se convertía una pecera en una sopa se daba candela y se echaba sal y pimienta que se yo y se hacía una sopa ahora cómo se convierte esa sopa de nuevo en una pecera cómo se invierte ese proceso y se se convierte y se desmantela esa monstruosidad facilita facilita no mira en el caso en el caso de Cuba obviamente está basado en un cambio de gobierno o sea yo creo que una de las cosas que el libro demuestra y la segunda parte del libro entra muchísimo en las condiciones actuales de Cuba y todo lo que se ha destruido yo creo que demuestra de que para lograr llegar a la pecera otra vez los cambios no pueden ser cambios o sea marginales esto es muy interesante porque obviamente el gobierno cubano actual está tratando de jugar un juego de ajedrez para mantener un nivel de control económico y obviamente un control absoluto político que no compagina de ninguna manera con ningún tipo de modelo de desarrollo para crear ningún tipo de pecera o sea no hay manera de resolver el problema cubano dentro de una estructura que se parezca el ser de que la economía cubana pueda crecer más rápidamente jugando con modificaciones marginales a la estructura actual o sea el gobierno cubano trata de crear un modelo chino trata de crear un modelo ruso y claro si se abre la economía un poco más de lo que está ahora sin duda yo creo de que va a haber un desarrollo económico mayor al anterior porque obviamente la condición es tan abismal que es muy difícil hacerlo peor pero para en realidad lograr un desarrollo económico sostenible o sea que en realidad se puedan crear las condiciones donde el cubano tiene un estándar de vida que puede ser comparable con el potencial humano que tiene y con todas las posibilidades que tiene por la existencia de capital cubano americano también del lado de acá y por todo el interés de los mercados capitales que hay en Cuba pues para que eso ocurra el cambio tiene que ser rotundo y tiene que empezar por un cambio de gobierno y de sistema el cambio de gobierno como preámbulo para el cambio de sistema porque no existe la posibilidad con el gobierno actual de que nadie se crea la historia de que va a haber un cambio de sistema o sea hay mucho temor en los mercados capitales de que cualquier cambio que se haga ahora con el gobierno actual no va a ser permanente o sea va a ser algo que va a ser una acomodación temporaria y más tarde o más temprano empiezan a echar para atrás otra vez y eso como ingrediente para el desarrollo o sea no puede ser un ingrediente para el desarrollo o sea que número uno cambio de gobierno para que entonces un cambio de sistema sea creíble para que ese cambio de sistema tenga credibilidad el cambio de sistema obviamente tiene que estar acompañado por una privatización del aparato productivo del país o sea eso no hay ninguna duda hay muchos modelos que se pueden seguir para lograr eso y el interés una vez más de los mercados capitales la firma nuestra constantemente está recibiendo o sea llamadas de socios de capital nuestros que tenemos en Nueva York para llevar ese tipo de inversión a cabo nosotros no haríamos nunca dentro de las condiciones actuales ni con el gobierno actual el marco legal del país es clave obviamente o sea dentro del cambio de sistema tiene que haber un marco legal del país que proteja la propiedad privada y un marco jurídico en el país que cuando hay un pleito se puede ir a cortes que sean imparciales que no sean con jueces puestos a dedos por un solo partido para lidiar con los innúmeros de pleitos que van a existir obviamente en cualquier tipo de economía de mercado libre y como como último punto y una vez más por eso la importancia del cambio de gobierno tiene que haber una confianza en las instituciones gubernamentales que existan y que se vea de que hay un compromiso con el estado de derecho real o sea estamos hablando de cómo es que se logra en Cuba llegar a un estándar de vida que sea compatible con el potencial humano cubano hay un montón de modelos intermedios que tal vez mejoran un poco las condiciones pero que no van a permitir nunca de que el potencial total del cubano se pueda ver manifestado en Cuba o sea en realidad los ingredientes son esos y cualquier cosa corto de eso pues termina en la opinión mía limitando las posibilidades de crecimiento económico del país lo que plantean ustedes no sé si Jorge si está de acuerdo en que por el camino de la manera de que de que el grupo directo que dirige la economía tenga un nivel de vida que es mucho más alto que el resto de la población pero en realidad esta economía que se llama la economía del cuentapropismo que en todo el resto de América Latina se le llama la economía informal es algo que está solamente un poco más arriba de los niveles de pobreza esas empresas son empresas que no tienen la posibilidad de pagar los salarios los sueldos que pudieran llevar a Cuba a tener una economía de mercado que pueda llevar adelante el desarrollo económico del país es decir prácticamente hay que darse cuenta de lo siguiente esos cuentapropistas primero reciben todo lo que es el acoso del gobierno el nivel de impuestos que ellos tienen que pagar yo lo calculo cerca del 70% cerca del 70% así que con eso no pueden seguir adelante así que prácticamente lo que lo que vemos estamos viendo cuando vemos que el cuentapropismo se está reduciendo estamos viendo el siguiente fenómeno el cuentapropismo que era antes el mercado negro y pasó a ser el cuentapropismo ahora está volviendo al mercado negro porque el mercado negro es lo que logró mantener a los cubanos más o menos buscando una solución de alguna forma así que en el cual prácticamente todos muchos de los productos del gobierno pues de alguna forma llegaban a ese mercado negro entonces de alguna manera pues se podían distribuir entre la población y se podían vender y realmente no creo que exista otra otra solución que no sea el abrir la economía cubana a una a un a una inversión extranjera que sea verdadera inversión extranjera porque sabemos que hasta ahora lo que ha habido es inversiones extranjeras con el 49% que básicamente el resto de de esa empresa son los miembros del gobierno la 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 nueva clase el que son los dueños del 51% entonces vamos a ver que dentro de esa economía cubana es muy interesante ver que el el ron es la perno tricar el 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 níquil el tobalco es el chérrit el tabaco es el impirio el tobaco y así sucesivamente es decir que prácticamente es una situación en la cual la empresa extranjera controla Cuba en cierto sentido pero al mismo tiempo tiene entonces que tener como socio al gobierno cubano con el 51% de interés en ese negocio y entonces tienen que estar sometidos a una situación que realmente le ha sido condenada por la organización internacional del trabajo y es que le pagan a las personas en pesos cuando reciben reciben de las empresas las empresas hoteleras que fueron las primeras que empezaron reciben en moneda dura entonces prácticamente es un robo que el cálculo es que se les queda el 4% de los salarios se les queda a los trabajadores eso es lo que en el fondo reciben los trabajadores es decir que prácticamente esa actualización del socialismo es una forma de tomarle el pelo a la población cubana no hay una posibilidad de que con este sistema Cuba sea otra que uno de los países más pobres del mundo estamos hablando de que el salario de Cuba señores el salario de Cuba es menos el salario que divide a la población en dos partes iguales que es la media la mediana no la media estamos hablando de menos de 20 dólares mensuales el salario de extrema pobreza según las Naciones Unidas es de 38 dólares al mes es decir que Cuba es un país en extrema pobreza claro las estadísticas que ellos publican son estadísticas que están manejadas y dan una impresión totalmente diferente una de las cosas más tristes que existe en Cuba es la siguiente no hay inversión no hay inversión neta si toda la inversión de Cuba todo lo que es el 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 uso del capital tiene que invertirse prácticamente en mantener la estructura productiva anterior Cuba no ha tenido inversión neta desde hace desde el año 93 en el cual la producción la producción cubana cae la producción industrial en Cuba cae en un 60% y la producción agrícola cae en un 50% las estadísticas que ellos publican por supuesto son vendaces y nada de esto aparece pero esa es la realidad de lo que sucedió en Cuba y de ahí en adelante no se ha levantado bueno hay una hay una cosa decíamos sin azúcar no hay país bueno señores la producción de Cuba en el año 1992 fue de 7.2% millones de toneladas de azúcar hoy escasamente llega a los dos de vez en cuando pasa a un millón y medio de toneladas de azúcar y eso es lo que pasó no solo en el sector azucarero pasó prácticamente en la misma medida en el resto de la economía cubana bueno antes de pasar a ver ustedes que seguramente querrán hacer alguna pregunta una perdón tenemos poco tiempo sí 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 tenemos una última curiosidad puramente una curiosidad malsana ¿cómo se dividieron el trabajo para hacer este libro? bueno el comienzo viene de que como yo mencionaba antes en la universidad como estudiante se me creó esta intriga por cuál era la realidad de la condición cubana antes de la revolución después de haber escuchado a este profesor hablar de la manera que se había expresado cuando entré a las bibliotecas de la universidad de pensilvania me encontré un montón de textos escritos en los años 70 80 que después entendí un poco más cuáles eran los autores de esos textos que apoyaban un poco las ideas de este profesor y obviamente eso fue lo que leí hoy y empezó a repetirlo y yo no podía quedarme con la interpretación de otras personas entonces fui a buscar los datos originales de las Naciones Unidas para ver cuál era la realidad fue algo muy interesante fue un proceso de redescubrimiento de mi propio país y algo que confirmó lo que yo entendía por mis padres lo que yo entendía por mi familia lo que entendía ya viviendo acá en Miami de lo que había ocurrido y no confirmaba la retórica castrista que luego se repite a través de varios académicos en el mundo de que la condición cubana había sido una de mucha desigualdad una condición económica deplorable y todo lo demás que había llevado a cabo y que había necesitado de la revolución cubana eso es un disparate de proporciones inmensas y nada o sea eso se convirtió en un independent study en ese proceso con el profesor Alan Heston un economista muy reconocido que fue uno de los padres del concepto de Purchasing Power Parity que sirvió como auspiciador de ese estudio independiente y como parte del auspicio de él de ese estudio pues nos presentó a nosotros dos para que empezáramos a colaborar o sea estamos hablando de hace ya de esto 16 17 años y eso se terminó como un estudio independiente se quedó ahí eran 70 80 páginas y siempre nos trazamos la meta de en algún momento empezar a expandir ese trabajo para que se convirtiese en algo más contundente y se convirtiese en algo que fuese más completo y que también estudiase la condición actual de Cuba o sea no solamente el contexto histórico sino la condición actual y para mí obviamente fue un beneficio y un honor poder trabajar con el profesor Salazar Carrillo que ha escrito tanto sobre las economías latinoamericanas y sobre Cuba para contextualizar expandir todo aquel marco histórico que yo había empezado a escribir y también relatar o sea lo que ocurrió después y nada o sea nos fuimos dividiendo los capítulos y cómo íbamos escribiendo ser breve es muy difícil y creo que trabajamos muchísimo para tratar de ser breve y editamos el libro mucho 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 para llevarlo a esto para que esto sirviese yo creo como que tres tres cosas o sea número uno para que para que dejase clara la historia y para que para que aclarara muy bien cuál era el cuáles eran las razones reales de la revolución cubana y cuáles no eran las razones de la revolución cubana número dos porque pensábamos de que de que era importante que para ahora en un proceso de cambio por razones fisiológicas va a haberse sin duda un cambio de gobernantes en Cuba y que hay sin duda cambios en las relaciones entre Cuba Estados Unidos y todo lo demás era muy importante para nosotros que los mercados capitales entendiesen muy bien lo que se había logrado en Cuba para que tuviesen una confianza mayor de lo que se puede lograr o sea obviamente en Miami esto lo dijo el presidente Obama que estemos de acuerdo o no de acuerdo con su visita y todo lo demás dijo algo muy importante que era de que existía un monumento a lo que el cubano podía lograr en un mercado libre y se llamaba Miami yo soy republicano o sea que ya más o menos entienden yo por donde estoy pero eso me pareció muy contundente y muy acertado entonces creo que para que exista una confianza en un proceso de reconstrucción es muy importante entender el pasado y entender lo que se pudo lograr por los cubanos en su propio país no solo fuera en su propio país en una economía de mercado así que para nosotros eso también era algo muy importante y lo último es el punto que yo había hecho antes lo último es de que entendiendo entonces también los resultados del sistema económico y el sistema gubernamental actual teniendo eso bien claro y comparando los cambios en estas estadísticas pues entonces se puede entender de que no se puede con cambios menores resolver un problema tan profundo o sea si uno mide el problema pues entonces puede resolver el problema y puede entender qué es lo que se tiene que hacer para resolver ese problema y para nosotros ese era el tercer punto del libro o sea medir la profundidad del problema y la destrucción causada para que quede bien claro de que aquí los cambios que se tienen que hacer a nivel del sistema económico a nivel del sistema de gobierno y a nivel también de los gobernantes para que haya confianza en esos ambos cambios tienen que ser o sea completamente contundentes y tienen que ser íntegros y no pueden ser cambios al margen no sé si hay algo más bueno yo una de las cosas que va a venir que espero que se pueda difundir lo más posible aquí en Miami nosotros estamos una de las personas que más nos ha ayudado en esto es el profesor Daniel Murgo que es profesor del Miami Dade College y también de Florida International University y conjuntamente nos han pedido el Georgetown Journal of International Affairs y escribamos un artículo en la próxima edición de ese journal y se va a llamar U.S. and Cuba Rapproachment en el cual mostramos como realmente todo esto no va a tener ningún resultado provechoso para Cuba y damos estadísticas de qué es lo que está sucediendo en Cuba actualmente y mostramos lo que es la base de una verdadera solución para el problema de Cuba que no en estos instantes no se puede ver a través de ese rapprochement de esa relación que se ha establecido principalmente por la iniciativa del presidente Obama en realidad yo creo que una de las de las cosas que debemos darnos cuenta es que la única manera de resolver el problema de Cuba es a base de una gran ayuda como se le dio por ejemplo a Haití se le dio 16 billones de dólares a Haití y obviamente privatizar hay que privatizar todas las empresas cubanas y como vemos ya de por sí son prácticamente están en manos extranjeras aunque por supuesto están atadas esas manos extranjeras y que Cuba comience a producir la otra persona que escribió como prólogo del libro es un famoso economista de la Universidad de Chicago que ha escrito un libro muy muy importantes en términos internacionales y le llama a ese a ese prólogo le llama lo voy a decir en inglés porque es mucho más el the cost of arrogance le pone el costo de la arrogancia se puede traducir él vio él estuvo en Cuba fue con un grupo de estudiantes de Dartmouth Dartmouth College lo mejor que pueda ver dice que él vio ese campo totalmente improductivo los propios los propios cubanos dicen que el 70% de la de la tierra cubana está afectada por toda una serie de males de la erosión la todo no solo erosión de certificación prácticamente así que aparte del marabú pero aparte de eso realmente el 70 ellos mismos dicen el 70% está afectada por toda una serie de males de los cuales uno no quisiera olvidarse así que prácticamente es un país paralizado que lo que quiere es que los que los estadounidos los rescate pero ellos no tienen la mínima idea de cómo tienen que rescatarse porque se les ocurrió hacer que a base ya sabemos hoy en día que el presidente de Odebrecht está condenado a 18 años y no sé cuántos meses de prisión en Brasil fueron los que construyeron el puerto del Mariel ese puerto del Mariel no lleva a nada sencillamente la capacidad que tiene para cargar y descarga es realmente irrisoria y por supuesto el único mercado que pudiera ser factible para que tuviera éxito ese puerto del Mariel es en los Estados Unidos y por supuesto las exportaciones de los Estados Unidos están vedadas y no creo que por ahora el presidente Obama pueda hacer nada al respecto así que prácticamente inversiones 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 que les recuerda a uno lo que es señores la inversión la ayuda soviética hoy a precios actuales sería de 20 billones de dólares al año eso es la ayuda soviética a precios actuales que se le dio a Cuba durante años y años y años en el año 1992 Cuba tenía el nivel de fertilizante de pesticida de maquinaria agrícola más alto de América Latina todo eso se ha ido a bolina sencillamente pero con toda esa ayuda de 20 a precios actuales 20 billones de dólares al año regalándole los productos petroleros a 5 centavos el galón eso es lo que tenía que pagar Cuba por eso pagándole el azúcar a 40 centavos la libra y además de eso dándole préstamo aún así Cuba sencillamente cuando se dio cuenta que terminaron las ayudas soviéticas se convirtió de la noche a la mañana en un país súper pobre y no ha dejado de hacer ese país súper pobre y a menos que cambie su orientación no hay no hay solución al problema cubano muchísimas gracias yo quiero que si alguien que hacha alguna pregunta 15 minutos para firmar los libros y cómo 15 minutos bueno claro 15 minutos para firmar los libros si hay alguna alguna pregunta mira ya una pregunta siendo un poco controversial porque me hablan de la economía de Cuba antes era bastante positiva pero hay una realidad existía aquellos que trabajaban en el sector de la caña en Cuba por lo que yo he oído no porque conocí ustedes tienen que conocer lo más que yo lo que yo he oído de mis padres que tenían siembra de caña y tal el que trabajaba esa siembra cuando se acababa la zafa se le acababa la economía y tenía que depender de los centrales y las bodegas de los centrales para vivir el resto del año es cierto bueno hoy en día vemos que la producción de azúcar en Cuba tiene un proceso que comienza después que termina la zafra hay que dedicarle toda una serie de esfuerzos para preparar la tierra para hay una es decir que prácticamente lo que se llamaba el tiempo muerto en Cuba de por sí yo creo que era una exageración porque había que preparar la zafa comenzaba a finales de noviembre principio de diciembre y terminaba más o menos en abril marzo abril mayo dependiendo de la situación pero había que después preparar toda esa tierra por otro lado hay que darse cuenta lo que era la industria azucarera en Cuba Cuba tenía 169 municipios en 161 de esos municipios había un central azucarero esa central azucarero era era una fuente de oportunidades para la gente que trabajaba en esa central azucarero o en los en los en los los campos colindantes de la central azucarero muchos de ellos aprendían inglés algunos iban hasta los Estados Unidos sencillamente había una un había unas facilidades para ocuparse de los problemas de salud los problemas de educación ahí había prácticamente eran eran centros donde había había niveles de vida mucho más alto de lo que existía inclusive muchas veces en otras partes en las ciudades muchas veces en los barrios pobres vivía peor de lo que vivían los trabajadores agrícolas y los trabajadores industriales en la industria azucarera eso además determinaba por ejemplo yo me he quedado sorprendido de que de que de que todos los insumos de muchos de los centrales azucareras venían de Cuba las masas se fabricaban en Sabo a la Grande y así estaba prácticamente desperdigada la producción que estaba relacionada con la industria azucarera por todo el resto del territorio nacional sabemos que por supuesto el ron venía del azúcar estaba había refinerías el azúcar era no solo se utilizaba para la producción del azúcar propiamente dicho sino si era una serie de productos que se utilizaban entonces el bagazo el papel toda una serie de industrias que eran que eran que eran industrias que estaban relacionadas con la producción de azúcar entonces prácticamente esos eran centros industriales que estaban en todos los municipios en todos los municipios prácticamente de Cuba y eso le dio al cubano una forma por eso turufaron aquí en los Estados Unidos no era no era nada difícil pensar que cuando estaban allí estableciéndose en medio de una situación que era muy parecida a donde se les daba una educación realmente que era a alto nivel donde donde había un sistema de salud también que estaban basados en los que se habían establecido en Cuba desde el año 1898 al año 1901 si los niveles por ejemplo el servicio civil donde existía en la América Latina la idea de un servicio civil es decir la gente que trabajaba en el gobierno seguía el servicio civil americano la idea de que había niveles de profesionalismo niveles en los cuales se mantenía a las personas no se les despedía cuando venía un nuevo gobierno había toda una serie de bases que mostraban a Cuba cómo se vivía en los Estados Unidos cómo funcionaba el sistema en los Estados Unidos y eso se aplicó en Cuba lo cual yo creo que es la base de por qué cuando sale el exilio cubano tiene tanto éxito en los Estados Unidos porque en realidad era una situación muy parecida a lo que existía a la experiencia que se tenía en los Estados Unidos bueno muchísimas gracias vamos a darle un aplauso de este día y para firmar los libros hay que comprar los libros Tony que es el el capitalista número uno de esta mesa dice que hay que comprar los libros que se ha convertido en los Estados Unidos que se ha convertido en los Estados Unidos que se ha convertido pues voy es una petición que se ha convertido en los Estados Unidos en los Estados Unidos y en los Estados Unidos